Nos vamos a la noticia de los secuestrados del ELN. Nos atiende Claudia Esteban, ella es la vocera de la familia del empresario Juan Carlos Baiter. Este es otro empresario secuestrado, secuestrado en el Caribe colombiano, y yo no sé si hay alguna noticia, si el gobierno a través de sus interlocutores en las mesas de diálogo, de negociación con los distintos grupos ha podido establecer quién tiene al señor Baiter. Doña Claudia, gracias por estar con nosotros, buenos días. Hola Julio, buenos días. Hablamos mucho del caso de Luis Díaz porque se volvió un fenómeno mediático internacional por la importancia de Luis, y por supuesto por la prensa inglesa que está muy preocupada por el futuro del padre de una de sus estrellas, pero son muchos más los secuestrados, que no tienen tal vez ese brillo mediático, pero que son igual, exactamente igual de importantes. Doña Claudia, ¿ustedes ya saben quién tiene al señor Baiter? No Julio, bueno primero que todo un saludo a todas las personas que están escuchando, la familia tiene tres mensajes, el primer mensaje es efectivamente para los secuestradores, porque como un gesto de paz la familia necesita saber primero de la supervivencia de Juan y saber quién lo tiene, porque el secuestro es un acto Julio que trae una serie de emociones muy complejas, empieza con una negación, luego queda perplejado la familia y luego una serenidad temporal para tratar de pensar con cabeza fría, y de ahí en adelante es una escalera que asciende a una angustia terrible, y entonces es necesario y urgente, y el mensaje principal es saber quién tiene a Juan. El segundo mensaje es para el gobierno nacional, para el presidente y para el comisionado de paz. Necesitamos que el mismo protocolo que está activado para el papá de Luis Díaz se active para los demás secuestrados en Colombia. La relevancia, la triste relevancia del secuestro del señor Díaz, por ser una figura pública, que no se puede catalogar de positiva la relevancia que da, es que ese acto dio visibilidad al resurgimiento del secuestro otra vez en Colombia, que es un delito espantoso, execrable, es traumático, es dramático, y tiene unas consecuencias muy grandes. Y el tercer mensaje es para la sociedad colombiana. A la gente como nuestra familia, que somos gente del común, gente que piensa que el monstruo del secuestro nunca va a tocar la puerta, porque como lo dijo Alfonso, el papá de Juan, el de la revista que tú le hiciste, él pensaba que por ser gente normal y que le servía a la comunidad no iba a suceder jamás. Y pasó. Y el secuestro es un tema que tiene que ser desterrado de Colombia, que no puede revivir. No podemos seguir siendo un país en capacidad de asombro para la barbarie. Y nos podemos unir todos como sociedad. Anoche tuve la oportunidad de conocer a Camilo George en Santa Marta cuando trabajé un tiempo allá. Le agradecí mucho por estar pendiente. Le hice llegar al senador Luna también una gratitud por hablar de Juan. El señor Mesa es importantísimo y Juan es importantísimo y los otros secuestrados también. Y es necesario que nos ayuden todos. Primero, a que pongamos una voz de que pare ese resurgimiento de una cosa tan horrible. Y segundo, que el presidente aplique para todos el mismo efecto. Esos son los mensajes de la familia. Julio, no sabemos quién lo tiene. Sí, y es muy difícil lo que usted nos cuenta. Usted tiene toda la razón. Todos los secuestrados deben tener esa visibilidad y sobre todo deben llegar pronto a sus familias. Pero quisiera preguntarle con respecto a eso, si ustedes han sentido que el gobierno y las autoridades los han dejado solos o qué se ha hecho en el caso de Juan Carlos Baiter para poder encontrarlo. En el caso de Juan Carlos, lo que ha hecho su hermana, Ana Karina, es ir, mejor dicho, hemos hecho lo que nosotros más podemos. Y Ana Karina ha hecho unas peticiones por todas las redes y los medios de que alguien nos ayude. Pues la forma ahora son las redes sociales. Entonces, sí, que estamos, escribimos, pero la familia no tiene. Nadie ha dicho que no. O sea, no queremos decir, ay, no, no, estamos olvidados. No. Pero lo que queremos es que el Comisionado de Paz y el gobierno nos ayuden a saber quién lo tiene. Y así comienza un proceso de lo que es un secuestro y una liberación. Una, ojalá, pronta liberación de todos. Primero saber quién lo tiene. No sabemos cómo se hace ese tema. No sabemos cómo preguntar. Doña Claudia, normalmente los secuestros obedecen o a fines extorsivos o a fines políticos. Por eso le pregunto si ustedes no han recibido alguna llamada de algún grupo armado pidiendo dinero para la liberación de Juan Carlos Baiter. ¿Han recibido algún tipo de comunicación en ese sentido? No. Y lo digo porque, aunque yo soy prima de Juan, anoche hablé con sus padres. Están devastados, por supuesto. Y les dije, ¿hay algo? ¿Una llamada? Me dijeron, no, nada. No se sabe nada. Eso es lo más terrible de este cuento, que no se sabe quién lo tiene. Y es una petición, es una petición de, sabe de qué lucas de empatía para los secuestradores. La familia está dispuesta a escuchar, a escuchar qué pasó, a escuchar dónde está, a escuchar cómo está. Pero no se sabe. No se sabe nada. Claudia, una vez conocida la situación, sabemos de que desde el comando de la policía del Magdalena se llevó a cabo un despliegue, estuvieron allá algunas unidades, desde el GAULA, también estuvieron investigando. ¿Cómo avanzan esas labores locales? Las autoridades le han dicho algo, las autoridades departamentales, la gobernación, se han comunicado con ustedes para decirle, bueno, la investigación va de esta forma. Sabemos que cerraron en su momento las vías aledañas a otros departamentos. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, yo esa información no la tengo. Yo estoy en Cartagena. No sé, tal vez, hablar con Alfonso, aunque, como les digo, no hay ningún tipo de información. Pero, no se sabe nada. Las declaraciones que ha dado la familia, de cómo fue el secuestro, de que lo retuvieron, quemaron la camioneta y ya. No hay nada, no hay absolutamente nada. Sí, pues, lamentamos esta situación, Claudia, y nos solidarizamos con usted. Muchísimas gracias por contarnos esta historia y, por supuesto, estaremos haciéndole seguimiento. Que tenga buen día.